En más asuntos del Congreso, el legislador Rolando Herbert Lara mencionó que urge una solicitud de declaratoria de emergencia ante el Gobierno Federal por parte del Gobierno del Estado. Esto debido a la sequía y para que se canalicen recursos que ayuden a las familias, productores agrícolas y ganaderos a sobrellevar la temporada de estiaje que va a persistir por varias semanas. La sequía y de esos son 40 municipios, de los cuales de esos 40 municipios estamos hablando de 20 de la Huasteca y sobre todo de la Huasteca Sur que están en un estado de veras ya terrible donde no hay agua. O sea, olvídate del sistema y aquí te les regalo una foto, cómo están en la Huasteca ya, cómo están carriando en agua del río, agua que no sabemos si esté contaminado o no, pero la gente aquí está. Vean, es un problema grave, es un dato de la Comisión Nacional del Agua, no es un dato mío, son imágenes que me están enviando la gente de la Huasteca.